¿Qué hay cinéfilos? Yo soy Julián y el día de hoy vamos a hablarles sobre la biografía de Manuel Somers. Pero antes de comenzar, les invito a que le den like, se suscriban y activen la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros videos. Manuel Somers, nacido el 4 de julio de 1935 en Vuelva, España, en el seno de una familia andaluza acomodada de origen irlandés. Era hijo de Francisco Somers, fiscal del estado y gobernador civil durante la dictadura franquista. Es padre del cantante David Somers, vocalista, bajista y compositor de Los Hombres G. Y de Chayanne Somers, ella es actriz española de doblaje y de locución. Y también hermano del periodista Guillermo Somers, presentador y conductor de televisión. Humorista, productor, actor y su papel principal, director de cine. Este genio cuenta con dos libros, Politik y Los Pecados de Somers. Ahora, estas son unas de sus características de su filmografía. Este aporta auténticos destellos de genialidad, que lo sitúan en un lugar de honor para todo el cine español. Se caracteriza por la mezcla de humor negro y de carácter satírico. Fue precursor en dar a conocer el humor de la ciudad unubense de Lepe, al pasar los veranos en esa villa, donde tomó contacto con los lugareños. Fue declarado hijo predilecto de Lepe y da nombre a la céntrica calle de la ciudad, y en la que mantenía una residencia de verano. Trabajó como técnico de la televisión española y como humorista gráfico en revistas como Hermano Lobo o ABC. Ya en su carrera de director, dirige como proyecto de fin de carrera en el Instituto de Ciencias Cinematográficas de Madrid, El Viajecito, de 1959. Este filme entronca con la línea que el propio director crearía posteriormente. Una mezcla de humor negro y un carácter satírico. En plena década de los 60, dirige Del Rosa al Amarillo, de 1963. De modesto presupuesto, aunque ganadora de la concha de plata en el Festival de San Sebastián, donde la narración de dos historias en paralelo se centran en dos periodos distintos de la vida, la adolescencia y la vejez. La Niña de Luto, de 1964, por lo que recibió mención especial en el Festival de Canes, que analiza desde el realismo testimonial la incidencia de los lutos rigurosos sobre las muchachas cazaderas, hecho de fuera raigo en la sociedad rural andaluza de entonces, describiéndolo con tono habitual de comedia pero utilizando recursos próximos al humor negro. El Juego de la Oca, película del año de 1965, son dos obras con una rúbrica muy personal para Summers, recurre de nuevo al chiste para enfatizar y dinamizar la narración. Juguetes rotos de 1966, ejemplar docudrama sobre la vejez, el fracaso, la soledad y el apartamiento social de quienes en otro tiempo fueron figuras del deporte y del espectáculo, ganadora del premio especial del jurado en el Festival de Valladolid. Es un documental crítico que no fue bien acogido por el público y que reorientó su carrera hacia el cine más popular y amable, cerrando así su primera etapa profesional. En su segunda etapa como director, Manuel Summers dirige No somos de piedra, película del año de 1968, ¿Por qué engañas a tu marido? de 1969, dos comedias al más puro estilo español que contaron con la participación de Alfredo Landa en el reparto y que ya, lejos de la sátira y la crítica, obtuvieron un gran éxito. Su interés por la adolescencia le lleva a dirigir Adiós y Güeña, Adiós, película del año de 1971, El niño es nuestro, película del año de 1973, Yo soy mujer, película de 1975, Mi primer pecado, 1976 y Me hace falta un bigote, película del año de 1986. En la década de los ochentas dirige lo que será su última película más personal, Ángeles gordos, película de 1980, una coproducción de Estados Unidos rodada en Nueva York. La última etapa de la vida de este director fue por su filmografía de estas dos películas del grupo español de los años ochentas, Hombre es que sufre mamón y suéntate el pelo. Y para terminar con este gran director, lamentablemente falleció en Sevilla, el 12 de julio de 1993, a sus 57 años, fue víctima de cáncer de colon. Pero nos deja muchas películas e historias que Manuel Summers estará siempre vivo en nuestros corazones. Pues esta fue la biografía de Manuel Summers, espero que les haya gustado y si quieren que hagamos una biografía de un actor o director, déjenlos en los comentarios y nosotros lo haremos con mucho gusto. Mientras tanto, dejen su like, suscríbanse y activan la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros videos. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook porque ahí estaremos subiendo cositas chulas. Entonces me despido, yo soy Julián y esto fue CineFigams.